muy buenas cracks y sed bienvenidos a mi canal y aquí estamos de nuevo en space haven en las últimas de nuestro equipo con abdul alaina derrick fabio logan y tremaine nos quedaban 10 de agua lo cual bueno ya sabéis que está la cosa chungi chungi teníamos dos opciones una bueno no no es que tuviéramos dos opciones es que es lo que tenemos que hacer o ir a por este tío que es el único que puede tener agua o ir a por este tío que ya no debería tenerla o a lo mejor esto se regenera vale pero sólo tenemos dos comerciantes por lo antes como me habéis aconsejado y como bueno yo ya dije en el anterior capítulo vamos a arriesgar estos 10 de agua para explorar esto a ver si hay agua si no hay agua estamos jodidos pero es lo primordial que tenemos que hacer sin perder más tiempo por lo tanto vamos a elegir a a los tíos lo primero que vamos a hacer a los tíos estos mira este te metes dentro vale abdul weapons 2 te metes dentro logan weapons 3 te metes dentro ya está tres tíos vale el resto se quedan aquí en traslado esto lo vamos a trasladar aquí para quitar sitio vale sea move y lo trasladamos por aquí como como el pasillo lo vamos a hacer aquí en medio pues de momento esto lo vamos a trasladar aquí vale de momento ya teníamos la cocina y de momento lo trasladamos aquí para para tener espacio aquí en teoría ir a un pasillo si sobrevivimos no lo tengo muy claro yo esto esto lo cambiaremos aquí pero no sé cómo lo haremos tú o o o ojo ojo lo que puedo hacer es esto trasladarlo aquí cerrarlo con una habitación y momentáneamente tíos momentáneamente hasta que nos recuperemos con el agua y luego ya esto tengo que cerrarlo esto tengo que cerrarlo porque si os acordáis el calorín que hacía aquí era tremendo vale sea a temperaturas de 58 grados de la que no sé muy bien por qué yo creo que es a ver vamos a quitar la pausa un momento vale yo creo que es porque está al límite no podría ser que no es normal tío una temperatura aquí de 61 grados no bueno lo primero que tenemos que hacer esto que lo trasladen que lo vayan trasladando vale estos se vienen aquí vamos a meterles castaña vale esto no pero lo que está grab no ah vale aquí dock aquí acept vale y vamos vamos a ir hostia esto es grande esto es grande de cojones quita la pausa vamos a ir pim pam 10 de agua vale ojalá haya agua tíos ojalá haya agua vamos a ir rapidico por aquí nada por aquí rápido pam aquí está el puente muy bien para pam espero no encontrar a nadie porque llevarnos otro tío para la nave bueno igual encontramos y lo dejamos aquí y ya iremos a verlo aquí están los motores aquí no hay nada vale venimos para acá rápido vale muy bien venimos para acá vamos no hay dinerito no hay una mierda no hay bichos si hay bichos así que llegar aquí empezar a vienen muchos vienen muchos empezar a disparar vale uno dos hay agua hay agua tíos hay agua esperemos no matarlo hay agua lo que no sé cuánto es ese agua a ver voy a venir aquí coger esto por favor pick up pick up ahí está vale pick up ahí está muy bien vale pick up muy bien tenemos créditos vamos podríamos acabar con esto bueno vamos a acabar con esta zona no veo nada vale venir para acá vamos rápido por favor esto esto va a ser un agua solo va a ser una de agua pero bueno cuanto vayan recalcularemos y saltaremos y a ver si podemos pillar más agua tú oh bicho vale mira aquí pillar esto cada clic oh new data new data somos entry 2 vale os lo dejo para que lo leáis vale hasta aquí hasta profile we hope track a tree hasta aquí vale ahí paráis el vídeo obviamente lo leís tranquilamente end of luck vale damos pausa ojo estaría guapo poder robar las este este que es muy fuerte o no estaría guapo poder robar esto tío cannot sleep no 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 lo petéis 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 vale queda este rincón no aquí vale eh ah vale savage vale perfecto vale le he dado la pausa eh cogemos estos tíillos le quitamos el draft a todos vale cataclaca transfer uno de agua tíos vale nos transferimos todos esto fuera venga dale castaña vamos a pillar ahí ha pillado el agua vale en cuanto estén aquí de nuevo vamos a recalcular ya este agua va a ser el que voy a gastar ahora mismo o sea que que vayan recalculando el salto donde están nuestros amigos aquí viajando para allá o sea debería viajar para acá y encontrármelos estos están aquí trasladando al puente de mando o sea que no puedo saltar todavía hasta que acaben de construirlo madre mía vale hyperdrive si no tenemos en el navigation ¿por qué no lo construye alguien? están durmiendo todos tú ¿qué hago el día? ¿qué queda tíos? nueve de agua esto tiene muy mala vale este ya está construyendo para saltar siete de agua tíos pasando 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 select all fuera estamos todos aquí ¿verdad? que estamos todos aquí jump hyperjump ready jump a tomar por culo nos piramos porque no 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 damos para más no damos para más a ver dónde está este allí pues saltamos aquí pide y clique este supongo que irá para estos dos sitios pide y clique vamos a ver este pide y clique este vamos a ver si tiene agua otra vez estamos jodidos estamos jodidos estamos jodidos deploy pausamos trade new trade no tiene agua obviamente no tiene agua que esto ya lo sabía a tope vale llegamos aquí calculo otra vez el salto rápido siete de agua espero que el otro tenga una piscina tío de agua vamos que no quiero no quiero darle más castaña a esto venga va me ha costado al fabio ir al vale jump venga a ver saltame aquí traga triqui y aquí traga triqui damos por favor por favor vale aquí está el derelict este estos están aquí los vamos a poner por aquí deploy hostia no hemos ah si si que hemos que quedaba aquí vale vale trade agua por favor 33 de agua vale new trade agua 33 de agua muy bien te doy te doy uno de estos te doy uno de estos que te clic vale aceptamos vale nuevo trade te doy otro de estos traga aceptamos van 20 de agua y new trade y te damos otro de estos y aceptamos oh no 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 porque 600 porque no me quedan más no me queda más dinero tú o sea otro de estos tengo que darte venga aceptamos 10 y new trade ahí no te queda más agua ay cabrón vale pues venga a saco tráeme todo el agua vale mientras estos me traen el agua esto refine voy a necesitar voy a necesitar no esto no esto voy a necesitar estos productos o sea necesito el electronic scrap este que me empiecen a hacer electronic scrap no lo he quitado vale esto por un lado tenemos que saltar si o si por lo tanto ship systems no crew no science las cámaras estas donde las hago tíos las hago aquí una dos tres cuatro aquí podría hacer cuatro y aquí podría hacer una serían cinco me faltaría una la haría en otro lado o las hago aquí en plan no sé dónde hacerlas tú o aquí las voy a hacer aquí porque de momento no voy a seguir ampliando la nave hasta que pillo una buena fuente de agua o sea que puedo hacer una puedo hacer dos de momento puedo hacer dos ¿no? puedo hacer tres incluso tres venga va a hacerlas empezar a construir chatos cinco de agua tíos cinco de agua cinco de agua cuatro de agua ¿por qué no traes el agua ya? cabrones vale están distribuyendo el agua vamos agua ahí viene ahí viene el agua ahí viene el agua diez vale 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 venga va 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 porfa please esto claro necesitará un power power de esto que lo pondremos aquí de momento cannot build cannot build aquí tampoco si lo pongo aquí aquí ya no llega cago en su padre espérate esta move aquí cataclaca la movemos ahí y esto que necesita no sé que la han puesto pero bueno vale metemos el power este aquí tenemos quince de agua están trayendo todavía cataclaca no sé que le están metiendo tío que lleva este tío ah vale están construyéndolas todavía vale vale ah no no esto es para eso vale vale link link y de aquí mismo cataclaca no así no así cataclaca perfecto y esto tienen energía para todas no vale 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 o sea puedo creo que puedo hacer otra ahora ya puedo hacer otra crew science puedo hacer otra aquí porque no puedo ah porque está la pared claro quizá vale puedo ponerlas enfrentadas ya las ya las cambiaré tíos ya las cambiaré vale ahora solo tengo cuatro está jodida la cosa eh 31 a ver cómo va el trade este trade 48 de agua tengo yo ah no once hemos acabado con todo 31 tenemos o sea podemos empezar ya a saltar otra vez sí creo que sí vale pues mientras estos construyen volvemos a saltar ir calculando ir calculando no tengo lección eh o sea tengo que llegar allí y saltar o sea tengo que construir más de estos vamos a meterle esto prioridad absoluta prioridad absoluta que hagan microchips a saco vale saltamos está la cosa muy chunga tíos a ver podríamos ir a mirar estos derelix a ver ahora tenemos 31 de agua pero no me es suficiente esto me lo fundo yo en un momento podríamos ir a mirar estos derelix vale 1 2 3 pam 1 2 3 4 vale pues para abajo patapam un 2 pam un 2 pam aquí tengo oro podría pillar oro que al menos pues vale vamos a parar aquí en el oro ponemos aquí deploy muy bien pausamos esto minar todo venga mientras minamos a ver si acabamos de hacer microchips esto que tíos va esto lo tenemos que trasladar también hemos dicho trasladarlo un poco más para acá porque aquí es un calorín tremendo perfecto y aquí con los motores que no me los cargue ¿sabes los motores? vale vamos a hacer una cosa entonces eh production o lo cierro tío voy a hacer una cosa más sencilla voy a hacer una cosa más sencilla no lo voy a mover ya moveré lo cierro tíos meto aquí una puerta y a tomar por saco tú o sea estos son parches ahora mismo estamos poniendo parches starvation 2 ¿por qué starvation 2 si tenemos aquí comida para un tren tíos bueno ahora saldrá un montón de comida ¿no? tía puta tíos 30 de agua venga ¿están minando? sí venga estáis minando vale tengo uno de chip en breve podré hacer otro solo necesito dos más tíos dos más chips tío por favor o sea con con dos hago uno lo tengo suficientes va vamos deberíamos poder ser autosuficientes sin sin tener que comerciar agua tío de alguna manera sacar agua vamos a sacarme otro chip cabrones krill science venga meteremos otra aquí vale veis hemos contenido el calor ahí perfecto otra venga hemos contenido el calor aquí perfecto 31 sigue habiendo una temperatura elevada por eso vamos de gases vale vale todo bien perfecto no sé por qué aquí el CO2 48 debemos construir uno de esos también vale esto tenemos que moverlo también ya que estamos vamos a empezar a reorganizar esto un poquito podemos poner esto un poco más para atrás de momento de momento bueno podemos ponerlo así cada click y esto moverlo aquí cada click de momento vale de momento 27 ya tú me está estresando esto me estresa cómo está vale hemos minado ya esto por lo tanto vamos ahí a ir saltando a ver si llegamos al otro lado tío podemos conseguir algo no sé el qué pero algo el oxígeno si eso le dais prioridad vale si eso oxígeno o sea qué buen rollo saltamos vale irme aquí es que necesito una fuente de agua sí o sí tíos vamos a ver vamos a ver tíos el oxígeno por favor vale vamos aquí deploy vamos a ver si construyen el oxígeno vamos a esperarnos vale menos mal tú hostia os ha costado hay cabrones vale ya sé que queréis dormir pero a ver derrick dónde vas tú hostia están con la comida tú vamos a dejarlos vamos a dejarlos que lleven la comida que coman ¿quién es el botánico aquí? abdul y fabio vale bueno pues se queda fabio tíos vale derrick y fabio están durmiendo aquí abdul está con la comida no es tú el facility ya lo sé ya lo sé cuanto levante derrick tíos como de comida derrick va bien de comida este porque va con el traje tío no hemos sacado más de estos vale vamos a ver derrick derrick este es el que tenía tres de weapons draft te vas para acá derrick y fabio no logan no logan tres los dos tíos me arriesgo con dos tíos solo ahí estamos doc aquí hacer venga estos son más grandes estos o qué hostia hay unos cuantos eh vale estoy sufriendo mucho eh con este juego 25 de agua tenemos que saltar ya y esto no construyen los cabrones ahí hay cosas pero no hay agua no estoy viendo agua a ver vamos a acabar bueno sí sí vamos a acabar con esto vale para acá un bicho tío dónde se ha ido el bicho no mía vale vale tenemos aquí otro no new data tranquility vale ahí lo tenemos son stealings lo dejo para que lo leáis llevamos hasta el witch este y ahí se acaba ahí lo tenéis vale volvemos 25 de agua aquí hay bastante cosa para llevarse entre ello hay mucha comida tú ostras tenemos un tío para despertar pero es que si despertamos a este tío o sea no podemos mantenerlo o sea que algo que de comida o sea que de cosas ostras aquí hemos triunfado aquí hemos triunfado vamos a ver vale venimos a esta sala y aquí hay un montón de cosas no he visto así a bote pronto no he visto agua pero coño más más dinero vale había un bichejo a ver si lo matamos vale vale perfecto fuera draft fuera draft transfer dos de agua tío serio pues venga a transferir y eso pues tía tía es que ir a por ese tío me va a suponer alimentar otro tío más no puedo tú si ahora que el tema de la comida lo tenía ya casi resuelto me cago en 10 venga uno de estos y tendría que construir otra cápsula de estas o sea que vamos a tener que dejarlo atrás a ese tío lo siento mucho lo vamos a tener que dejar atrás ya volveremos si seguimos vivos no como va esto de calor bien bien 26 de agua esto es un no no vivir tíos además con el tema agua o sea resources esto es lo que ves transforma el hielo en agua pura pero tíos debería haber una máquina que hiciera agua directamente vale y esto que me da todo me da algo no sé lo que me da esto la verdad floor oh mira puedo cambiar el ah muy bien que chachi firelocks bueno esto es bueno esto es bueno para según que salas eh el ponerlos a lo mejor aquí hubiera sido bueno poner una puerta de esas pero bueno vale tenemos tres ya espérate espérate crew science lo vamos a poner aquí para que quede para que quede simétrico como va esto vale el agua ya nos lo hemos traído parece esto nueve de estos a ver puedo apurar un poquito hasta que lo traigan todo debería hacer savage tíos al menos veremos el salto interestelar digamos el salto entre sistemas que es llegar aquí y saltar hasta aquí y ver este sistema que cojones hay y si hay algo de agua tú y entonces pues podríamos quizá volver otra vez aquí si es que el tema el tema del agua me ha limitado mucho me he dejado por aquí también un debris por aquí me he dejado para pillar cosas de estas tío que esto también es bastante vital porque es con lo que construyo todo esto o sea que no nos dejamos mucho por hacer tíos que mierda salvo al tío este o que hostios la comida tío va algo cabrones no sé qué coño están haciendo tío CO2 condition ya debería hacer uno vamos a hacer una cosa CO2 aquí tengo que poner un CO2 de estos creo life support hazard vamos a ponerlo aquí y que me quite esto de aquí también que me purifique toda esta zona tú vale empieza a purificar esto y me purificará esto también ¿no? poco a poco ¿o qué? CO2 44 43 vale vale perfecto ¿fuego? no me jodas tío no 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 apagarlo apagarlo por favor por favor pongo esta madre apagarlo que la liamos que la liamos este juego lo que le falta también es eso es poder pillar a toda la tripulación y decirles que hagan algo en concreto a ver humo a ver humo se lo pilla esto rápido perfecto tío vale vale ¿cómo lleváis esto cabrones? dios 19 de agua es un no vivir esto es un no parar tú transfer me parece que voy a cortar esto ya voy a cortar esto ya jump venga descalculando ya nos piramos a la que se meta la nave aquí dentro ahí está jump tomar por culo vale vamos a ver aquí no podemos ir tenemos que encontrar el establecer ser autosuficientes tíos es primordial vale saltamos aquí y vamos a ver aquí o sea vamos a ver que hay aquí en concreto si hay algo no no hay una mierda deploy vale o sea que esto es saltar esto es para saltar solo vale vale pues tíos vamos a ver el primer salto interestelar o intersistemas llamadlo como como queráis vamos allá eh quedamos aquí o aquí hiperland vale y esto lo hará automático o vale vale embarcar interestal vale embarcar en un viaje interestelar primero asegúrate de que tu tu tripulación está segura en sus cápsulas de hipersueño vale cero de seis o sea crew members without ah vale vale entiendo que no tengo que meterlos uno a uno no vale cero de seis o sea todos están no hay ninguno aquí dice que bueno que no hay ningún miembro sin cápsula de de hipersueño por lo tanto jump vamos para allá fu ahí estamos vale deploy estamos aquí mira como han salido todos de las cápsulas de hipersueño lo habéis visto y se van a comer tú que tienen que tener un hambre tremenda vale y aquí que ha pasado agua tíos agua hola si señor esto está lleno de cosas y aquí de agua y aquí piratas chungo y aquí comerciantes vamos a ir al tema del agua tú vamos a ir al tema del agua ya hiper salto rápidamente accidentes sí, 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 sí accidentes vamos vamos hiperjump vale vamos aquí al agua y tenemos debris aquí también vale nos metemos aquí en todo el medio deploy ahí estamos 5 de esto tíos vale tíos minaremos esto de cada 5 no sé lo que sacan pero por lo tanto aquí vamos a tener que construir sí o sí sí o sí uno de estos que así oh, cabe de puta madre tú cabe de puta madre y esto que gasta 3 vale podemos, podemos, podemos sí podemos ¿no? sí podemos hacerla vale con esto nos aseguramos el tema ese del agua que vayan construyéndolo vale esto por un lado y por otro tenemos aquí debris y por otro tenemos los piratas a un salto que de hecho vienen a por nosotros vienen a por nosotros los piratas tíos voy a quitar la pausa bueno de hecho no sé si está quitada ah, ahora está quitada están saltando hacia nosotros los piratas pues nos quedamos aquí por este capítulo tíos hasta aquí el capítulo de hoy los piratas vienen hacia nosotros no tenemos manera ya de escapar a no ser que peguemos un brinco y nos piremos pero vamos a enfrentarnos ¿por qué? porque estamos ya con el agua hasta el cuello nunca mejor dicho con esto podríamos resistir un poquito más pero vamos a ver cómo son los piratas tíos en el próximo capítulo veremos cómo son los piratas nos enfrentaremos a ellos y a ver qué leches pasa si es para bien pues guay si es para mal pues mala suerte así que daros las gracias por estar ahí como siempre si os ha gustado el capítulo darle un like suscribiros darle a la campanita a youtube activar las notificaciones de youtube y seguirme en twitter que ya sabéis que lanzo los links de todas las series y todos los vídeos que voy subiendo al canal yo me despido y nos vemos en el siguiente capítulo de space haven donde probablemente nos matarán probablemente pero oye nunca se sabe tíos hasta la próxima cracks tíos que vienen los piratas tíos que vienen los piratas poneros a correr tío tíos que vienen con nes tíos que vienen los piratas tíos que vienen todos los piratas Gracias.